Música 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 Esta es mi gran amiga Carol Nos vamos a Atenas Un día me salió un tweet De Atenas Y yo sabía que ella tenía muchísimas ganas de ir Y yo también, les hacía tiempo Y dije, tía, nos vamos a Atenas Vale, vale, por ejemplo Así que nada, 25 de agosto, viernes Empieza nuestro viaje hacia Atenas Estoy comiendo porque ni siquiera me ha dado tiempo a comer hoy Así que nada, son las 5 menos 4 Más o menos Vamos a llegar ya a las 3 y media de la mañana Bueno, pero eso ya Da igual Vamos a apreciar bien este cielo Vale, a ver el cambio Ya estamos en avión No vamos a hablar de lo que acaba de pasar, ¿no? No Ahora hemos sonado, leamos a más 750, 780 kilómetros por hora Y a menos de nuevo los sistemas procedentes 750 Vale, ya estamos en Madrid Ahora tenemos que esperar aquí No sé cuantísimo tiempo 4 horas 4 horas 4 horas Yay, vámonos Pero bueno, hombre Por lo menos hay cosas que hacía Por ejemplo Ya, mirar tiendas, tal, ¿sabes? Qué calor Hace 35 grados ¿Qué es esto? ¿Cómo que 35? Vamos a contar nuestro dilema Ah, cuenta Primero no sabíamos dónde estamos Ahora creemos que estamos a Terminal 4 Pero no estamos muy seguras Ay, vaya gusto Entrar en el aeropuerto, chaval Qué fresquito Lo único que me gusta del tiempo de Madrid Es que se te queda el pelo genial Ya hay cola para subir y todo Qué bueno Qué bueno A la gana Así que nada A esperar tranquilamente Tengo un sueño Bueno, es que no dormí nada Pero, o sea, dormí súper poco Pero claro, no quería dormir antes Ni nada Porque dije Quiero dormir en el vuelo de Atenas Así que nada Ahora enseñamos la cena Que tampoco va a ser O sea, me refiero Es un McDonald's Pero sí, sí No es el cable Vale Ay, te pediste nada Está bien al final La Fanta esta me ha sentado por la vida Hemos comido Hemos reído Hemos hablado No me acuerdo muy bien cómo es Para la cama Spoiler No Estoy súper cansada O sea Son las Diez menos cuarto El vuelo sale A las once Bueno, embarcamos a las diez y veinte No queda nada para embarcar En verdad Nada Media horita No puedo más con mi vida Ya estamos en el avión Obviamente Bueno, o sea Te juro que en el momento En el que Atis ve Mínimamente la Acropolis Por primera vez Bueno Les informamos Vamos con retraso Pero mejor Porque el vuelo llega A las tres y media de la mañana Es que estudió Claro, va a ser mi guía turística Claro Te lo digo en serio Tampoco sé tanto Tía Bueno, pues Haber estudiado Haber estudiado Claro Haber estudiado En la posición vertical En la posición vertical En los compartimentos En los superiores Que se encuentran abiertos Hay que irnos a la posición vertical O sea La misma queda completamente lista De equipación Vamos a hablar de De mostrar si está Lo incómodo que ha sido El viaje Dios santo Tengo el pompis cuadrado O sea Yo creo que he dormido Un total de Cinco minutos O sea Igual Horrible 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 De verdad O sea Horrible Cuando no se me dormía El brazo Se me dormía La pierna Cuando no la mano El pie Mira de verdad Estoy viendo carteles en griego Y estoy en plan Necesito hacer un análisis sintáctico De esto O sea Necesito hacer un análisis sintáctico Es que es de letras O sea pobre Es que estudio griego Yo si eso me echaré highlight Pero yo es que Si me echo rimel ahora O sea Me doy los ojos No puedo más con mi vida Ahora mismo Son las Cinco de la mañana Son las seis de la mañana No he dormido nada No como irse Se se ha quedado en cierre No me acuerdo ya Bueno Tenemos que llegar al hotel Para ver Vamos a buscar por Google Maps Lógicamente Como llegar Quince minutos To the hotel Oh bueno Ni tan mal Vale Pa' donde Let's go Everybody go to the hotel Oye por favor Estos ánimos Vale Estos ánimos Vale Estamos yendo Ahora el amanecer Ya dejamos las maletas A un asocio de miradores Es como una colina Que sube la gente Como Que se ve La acrópolis Un poco Y como toda la ciudad Es que la acrópolis Está ahí Sí, sí O sea Literal Está Ahí Madre ¿Me explicas Estas vistas? O sea Hola Nada Es que Claro Ahora va a salir la gente Claro Hace media hora Estaba esto Súper oscuro Antes le daba miedo Que nos engañen Es que les acaban De dar comida Pero que bebes Ay por favor Por ti mi café Venga Dale Sujeto La iluminación Del templo de Festo Esto es un genitivo Complemento del nombre Del sujeto Tenemos aquí el verbo Creo Apoteleis Sí, creo que sí Esto debe ser la preposición Más genitivo Bueno Y etcétera, etcétera Porque ya son todos Complementos circunstanciales Tu amiga La que estudia Filología clásica Bueno Tenemos el DNI 25 Oyongue Yep Free for you Free for you Muy buena Free for you Free for you Uy, cuidado con el gato Que lo piso Se lo tiraba Jolín Lo estaba mirando Muchos gatos A ver Es que en plan Está lleno de gatitos Si eres como Eh Como se dice en español Ciudadana de la Unión Europea De menor de 25 años Tanto hablar en inglés Menor de 25 años Es como que es gratis Sabes Todo Bueno, casi todo De las cosas así como Acrópolis Es que es el agua Que es el agua Hola 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 Estaron rodeados Hola 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 En este escenario. ¡Qué bonada! Que se lo ha metido en la falda. Pero bueno, ¿dónde vas? ¡Ay, por favor! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Listo? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Ay, qué bono! ¿Dónde vas? No eres listo tú ni nada, ¿eh? Anda. Ven para aquí. ¡Que no puedo levantarme! ¿Qué nombre le ponemos? Hay que poner el nombre ya. Adriano. Adriano. ¿Eh? ¿Adriano? Ven aquí. ¡Ay, tío, está jugando! Meca, no me rompas la falda, ¿eh? Que ya está bastante sucia. Mira cómo está. Madre ya, ¿eh? O sea, Dios, la falda... Poco ha sobrevivido. Mi madre me mata. Hay que ir, sí. Salimos. Ven aquí. Ven, ven. ¡Que no me puedo levantar! Adriano. Tú. ¿Eh? ¡Adriano! ¡Adriano! Nada, Adriano ya se queda atrás. Voy a llorar. Eso fue reformado, seguramente. Mira. Eso va a morir toda vida. Esas líneas son mármores de toda vida. No se estará protegida. No me estén os lados. Y una pistola, no es que no queda aquí. ¿Por qué se ha metido a la cedra negra de todos? ¿O pistola? O que si no quisieron, fue pasar malo. Sí, aquí, ¿eh? No. ¿Tiene una escota? Mira lo que estaba mirando. Bueno, que voy a hacer la cifra con la cifra. Es que no sé cómo empezarlo ahora de manera natural. Nada. ¿Sabéis que el griego? ¿Sabéis que el griego se escribía todo de seguido en letras mayúsculas, sin espíritus ni acentos, 600 de puntuación y absolutamente nada? Ok, go on. De hecho, que en plan, los que recopilaron los textos griegos y los pasaron pues a minúsculas, le pusieron tildes, espíritus, signos de puntuación, separaron las palabras y todo, fueron los periólogos alejandrinos que trabajaban en la literatura de Alejandría. Y me siento súper sabionda y pedante. No. Me callo. No. O sea, acabé de poner a llover. Ya tardaba, la verdad, porque por la mañana había tormenta eléctrica y ya estaba yo pensando. Va a llover. Madre caro, el pareces guiri, te lo juro. Está caro con mi gorra porque no quiere que se le estropee el perro. El perro. No puedo más con mi vida, necesito dormir. Sí. No puedo más. No puedo más. Gracias. 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 No, no, no. Es como el colmo de los cursos, pero a mi es como... wow. esto está no es una peli sí sí esto es esto está aquí en la vida real qué pasada pero qué es esto aquí es un bar ya ya por eso me acabo de dar cuenta madre qué fuerte y sigue por aquí he currado qué pasada oficialmente llevamos 24 horas despiertas sigamos sin la rota y descansar un poco porque no es que tú por lo menos como te echaste un poquito de separa una sitio más ojeras que no puedo con ellas pues yo a ti te veo bien te lo juro y luego me estoy mirando a mí digo madre se parezca un zombi pero no ahora necesitamos un rato vamos a cargar el móvil claro porque encima estamos sin batería en el móvil en el cuerpo en la mente estamos hablando y es como no me salen casi ya ni las palabras a mí estamos mezclando llevas en la cabeza o sea esto me guarda dónde por ahí es eso por favor veis demostración en tiempo real no se ubica esta mujer la comida por fin esto de meatballs yo bueno más bien lo veo como un hambúrguer pero y la pasta y mi preciosa amiga caro a mí también no se toma el hotel vamos a ducharnos porque es que ya o sea no no podemos más ya o sea yo necesito una ducha ya mismo lo vamos a dormir la siesta un poquito porque tampoco podemos más de sueño yo llevo ya más de 30 horas sin dormir o sea no puedo con los ojos para la cena a mí no sean esos movimientos me suenan sí mejor míralo porque la siesta os quería enseñar el top que compré o sea que ahora lo voy a enseñar en el espejo y nada saldremos ahora en breve no te quedas genial esas gafas bueno las tuyas vale este es el top en cuestión no me sé más no 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 me voy a decir que bueno es lo mío pero nada no entendete no me voy a decir que bueno es lo mío me voy a comprar un anillo super mono en esta tienda que se llamaba best bestopacho vale lo voy a enseñar es super mono me lo sacas por fin mirad que mono me encanta el azul y encima justo vine y dije me quiero comprar un anillo en Atenas no sé qué porque tampoco quiero tener alguno más porque fijo solamente tengo este que lo llevo ahora ya siempre que es de piuca pero va a querer tener alguno con algún significado sí más especial o sea que estoy muy contenta ya y hay que ir yo que esto me va a presente entonces a mi te Hombre, no lo puedo observar porque no se parece que esté bien ocupada He comprado unos souvenirs Y encima a unos precios increíbles Me acabo de pedir un helado de estos en un sitio así como italiano Está increíble, chaval Buenísimo Nos hemos pedido como una especie de kebab, pero típico de aquí Unas patatas, bueno, no son tantas Y luego en un, ¿cómo se llama esto? Sublaki Bueno, sublaki Algo así Este es el sublaki en cuestión Update, esto pica una barbaridad para mí, o sea, yo soporto muy mal el picor Sinceramente no creo que lo vaya a poder comer O sea, me arde la boca Sí, pues si es la salsa, como comprenderéis, no la puedo quitar Menos mal que hay patatas Y que me comí el gelato Bueno, definitivamente no lo puedo comer O sea, me arde la boca Pegué como cuatro bocados más Y, o sea, me estoy muriendo Me estoy muriendo Encima el agua no me hace nada Es que lo estoy pasando mal de verdad, o sea Mira Me pica mucho la lengua, el paladar Como por esta parte, sobre todo, no sé Es como un hormigueo Help Pero tampoco tanto, ¿no? Es que yo soporto muy mal el picante Yo también Tú también Pues yo, será cañón echar un picante y al tuyo no O algo, no sé Pero pica Pues a mí hasta me están Como tengo hormigueo en los labios y todo Te lo juro